Entonces, hablando específicamente de la mitra, alguien se preguntará por qué decimos que esa parte del atuendo que utilizan los cardenales católicos y el papa, que es como una especie de gorro, de sombrero, que le llamamos mitra, que hemos dicho que viene de un culto idolátrico que es el mitraísmo. Entonces, se pregunta uno por qué algunas versiones bíblicas dicen que el sacerdote Aarón usaba la mitra. Y surgen muchas preguntas al respecto. ¿Acaso entonces es que el mitraísmo es más antiguo que la orden del vestuario que debía utilizar el sumo sacerdote Aarón? Y lo más probable es que sí, que sí sea más antiguo, como lo vamos a ver en un momento. Pero el hecho de que sea más antiguo deriva o está directamente relacionado con el uso de, llamémoslo en nuestro castellano, el uso del gorro que utilizaba el sacerdote Aarón. ¿Realmente se relacionan? El sacerdote Aarón utilizaba una pieza de vestuario que era usada por los sacerdotes paganos del mitraísmo. Ahora, el mitraísmo no parece tan antiguo tampoco como para llegar a tiempo babilónico. Entonces, hay ciertas dudas que van quedando allí con respecto a eso. Permítame que me demore un poco hoy buscándoles una presentación que no está muy elaborada todavía. Porque, bueno, no la tenía prevista para este momento, pero déjeme, se las comparto y trabajamos a partir de allí. Entonces, tenemos acá una de las imágenes del mitraísmo. Esta es una imagen grabada en una de las paredes, en uno de los lugares del mitraísmo. Y observan ustedes un poco el gorro que utiliza este sacerdote, que no parece mucho como a la mitra que utilizan los sacerdotes de alto rango católico ni el papa. Es un gorro en una cierta forma. Pero tenemos que entender que el mitraísmo tampoco es una copia idéntica de cultos anteriores. El mitraísmo es una amalgama de muchos conceptos, de muchas religiones, que con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, termina desembocando allá en Roma. Y recuerden ustedes que los principales seguidores del mitraísmo justamente eran los militares romanos, los soldados romanos, los cuadros de mando romanos que practicaban el mitraísmo. Entre otras cosas, porque el mitraísmo defendía al emperador. Estamos en época de Constantino. Ubiquémonos allí. Y el mitraísmo procuraba la defensa del emperador. Luego todo ello va desencadenando más adelante en el uso de esos símbolos que hemos venido derivando y que llegan al catolicismo posteriormente. Pero regresemos un poquito más. Vamos a mirar aquí en el tiempo. Esa siguiente imagen. Y vamos a mirar también este pasaje que nos expresa la Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 5 y los dos primeros versículos, dice Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebeneser a Adot. Entonces tomaron los filisteos, el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Esta es una imagen, una representación, un dibujo del dios, del dios Dagón, al cual se refiere ese pasaje de la escritura. Ya toda la historia que ustedes conocen, qué pasó con el arca cuando estaba allí en el templo de Dagón. Dagón tiene esa forma, una forma de pez. Y también es importante este concepto. La semejanza que hay entre el pez y posteriores cultos religiosos, incluso el que tiene que ver con el catolicismo romano. Entonces ya encontramos un primer grabado en donde este es el dios Dagón, que era un origen sumerio. Ahora miremos otras formas en las que se representaba Dagón y cómo se representaban o cómo veían a sus sacerdotes. No solamente estamos hablando de un dios sumerio, sino que es un dios compartido por los fenicios, por los sirios, por los amorreos, por los filisteos. Y de Dagón dicen ellos que es el padre de los dioses, que es el creador de todo lo que existe, el creador del cielo, de la tierra. Además, le dan la categoría de jueves. Puede encontrarse también con el nombre de Anu. Anu. Al lado derecho de su pantalla, digamos una representación ya en dibujo con color de el grabado en piedra que encuentran ustedes, entre otras cosas, en la enciclopedia judía. Les he dejado el enlace también ahí en el centro de la presentación. Y aquí encuentran una fotografía del lavatorio de piedra asirio en donde está el grabado de Dagón y de los sacerdotes de Dagón que en su cabeza, por supuesto, portan un pez que se convierte como en una especie de gorro y capa que era pues uno de los. Por eso acá en el extremo izquierdo les he dejado la representación en color para que alcancen ustedes a apreciar un poco mejor la figura a la que nos refierimos. Entonces es ese gorrito que tiene como una especie de boca, dos alas y que se refiere pues a los sacerdotes de Dagón. En esta otra imagen la impresión de un cilindro de Mesopotamia está muy relacionada también con el culto, lo que llaman el culto a la oscuridad. Tiene un nombre curioso, el culto a la oscuridad. El cilindro de Mesopotamia. Digo que es una impresión porque ustedes imagínense que es como un vaso y ese vaso tiene un relieve. Entonces tú pones una placa de, ¿cómo se dirá? De arcilla y haces girar el vaso sobre la arcilla y se genera esta impresión que estamos viendo. Y es interesante porque encuentran ustedes la imagen del ojo único. El ojo que todo lo ve, que incluyo que está presente en algunos billetes, en algunas divisas internacionales. Lo traje como referencia porque es uno de los cilindros mesopotámicos y aquí tenemos un cilindro asirio, o la impresión de un cilindro asirio. Estos cilindros, insisto, se pasan sobre la placa a una base de arcilla y producen esta imagen. Esta imagen es una representación ya en dibujo, en donde se aprecia a Dagón y se aprecian otros símbolos que son muy, muy interesantes para tener un puente que han evolucionado hasta nuestra época. Nuevamente está el sacerdote con el pez puesto sobre su cabeza y la mitra que está sobre su cabeza, que tiene forma de boca de pescado. Pero encuentran ustedes también en el centro otro símbolo interesante que utilizaban para la adoración del Yotáguan. Se parece mucho a un símbolo que hemos estado analizando durante las últimas clases, en donde tiene una especie de bastón y estos signos, o más bien estas líneas que se entrecruzan de superior a inferior y de izquierda a derecha, formando una especie de X, que posteriormente con el tiempo se simplifican y forman una sola X. ¿Cierto? Y observen ustedes como hay una especie de corona que mira hacia los dos lados y todo esto viene evolucionando, llegando hasta el símbolo del crismón romano. Y ahí vamos a encontrar un poco de donde proviene este símbolo. Por lo menos ya podemos hacer un rastreo del símbolo así. En la parte superior también encuentran la misma representación del gran ojo que todo lo ve y las alas que miran hacia izquierda y hacia derecha. La asimilación religiosa no se hace en poco tiempo. Esto es en siglos, en milenios, en un proceso evolutivo que finalmente nos lleva a encontrar claras coincidencias entre la pieza de la estimenta que están utilizando los sacerdotes asirios y la pieza de la estimenta que se utiliza hoy en día. Que ya para la época del imperio romano sufre una modificación y entonces viene esa amalgama de todas estas religiones que no son idénticas, nosotros no podemos expresar que los romanos utilizaban los mismos símbolos asirios pero todo converge aquí en el mitraísmo y el gorrito del mitraísmo pues tiene una variación que se parece más al gorro frío francés pero digamos ese es su ¿Cuál es su coincidencia? Que el gorrito que se utiliza hoy en el catolicismo se llama mitra proveniente de una palabra que viene del latín que está directamente relacionada con el culto al mitraísmo y de otra parte la imagen en sí misma que está asociada con el culto asirio. Entonces ahí vamos encontrando una primera representación por eso llama tanto la atención el tema de por qué se dicen algunas versiones bíblicas que Aarón utilizaba la mitra entonces uno dice pero bueno entonces el sacerdote Aarón realmente utilizaba un objeto de culto idolátrico en este caso a uno de los dioses de los filisteos y sorprende aún un poco ese concepto ¿No? Las versiones bíblicas de Reina Valera específicamente específicamente las de Reina Valera usan la palabra mitra de Reina Valera en español usan la palabra mitra ahí encontramos la Reina Valera 1865 utilizando la palabra mitra la de 1909 la del 2000 la del 2004 la que me gusta a mí la Reina Valera 60 utiliza la palabra mitra la versión moderna usa la palabra mitra la Reina Valera antigua usa la palabra mitra la única que no usa la palabra mitra de las versiones de Reina Valera es la 1989 utiliza la palabra turbante de resto todas la Reina Valera usa la palabra mitra ahora entendamos que la Reina Valera fue escrita y revisada por dos monjes católicos que de todas maneras a pesar de que hicieron un muy buen trabajo un concepto un muy buen trabajo de traducción y de y de llevar el texto bíblico hasta el castellano tal y como lo tenemos hoy en lo que conocimos inicialmente como la Biblia del Oso pues es un es un buen trabajo pero eso no implica que ellos dejaran de ser católicos y como católicos estaban usando una expresión que utilizaba su máximo líder que es el Papa la expresión de uno de ellos la palabra que usan para una de las piezas de la indumentaria de su máximo líder que es el Papa que es la mitra y así lo tradujeron ellos pero si nosotros miramos otras versiones bíblicas también en castellano en español como la Biblia latinoamericana del 95 la misma Biblia de las Américas la Nácar Colunga la Nueva Biblia latinoamericana de hoy la versión Martín Nieto ellas no dicen mitra ellos dicen tiara y la tiara se parece más como a una diadema de esas que utilizan las princesas usan otra expresión no usan específicamente mitra en español tenemos también por ejemplo otras versiones que usan la palabra turbante la Biblia al día la Dios habla hoy que es una versión católica el libro del pueblo de Dios la traducción del nuevo mundo la nueva versión internacional que seguramente ustedes tienen también en su casa la palabra de Dios para todos y por supuesto ya les mencioné la Reina Valera en 1989 todas estas usan la palabra turbante y si nos vamos a la traducción en castellano en español la traducción al lenguaje actual utiliza la palabra gorro si nos vamos a otros idiomas nos encontramos con la versión King James la de 1769 usa la palabra mitra también recordemos también que tuvo una fuerte influencia de los reformadores que además provenían del catolicismo y es natural que utilicen esa expresión la King James 2000 sin embargo ya utiliza la palabra turbante ya no utiliza la palabra mitra si nos vamos a otros idiomas por ejemplo también en inglés la Biblia nueva americana usa la palabra turbante la versión wesleyana utiliza la palabra mitra wesleyana que también es bastante cercana al periodo de la reforma en italiano la versión de la conferencia episcopal utiliza la palabra turbante la nueva ribeduta tanto de 94 como la 2006 utiliza la palabra turbante si vamos a mirar otros idiomas por ejemplo el el alemán en el alemán encontramos nosotros la la Biblia del Lutero 1545 y ellos usan la palabra sombrero hay una versión árabe y la versión árabe utiliza es interesante porque ellos utilizan la misma expresión para referirse al gorro utilizan la misma palabra para referirse al gorro y para referirse al cinturón el cinto que utilizaba el sacerdote Aaron y la versión árabe utiliza la misma palabra que traducida al español sería como turbante tanto para el gorro como para el cinto la expresión turbante y esto tiene que ver con el hecho de que de que es una pieza una pieza de ropa que gira que se envuelve es un poco el concepto en alemán también está la versión Schalzer del 2000 que utiliza la expresión diadema si nos vamos al ucraniano la versión ucraniana utiliza la palabra cinto tanto para el gorro como para el cinto la versión china simplificada utiliza la expresión tiara la versión que está escrita en hindi utiliza la palabra turbante el codice Westminster de Leningrado que es la única la única que utiliza la palabra manto como algo que recubre la cabeza un manto la vulgata latina es claro que tenía que utilizar la palabra manta por supuesto la vulgata latina directamente relacionada con el católico en portugués la versión o libro utiliza la palabra turbante en la torá se utiliza la expresión tiara la la versión católica se presenta transliterada utiliza la expresión y un faja para referirse al al sinto del sacerdote entonces como vemos casi en ningún perdón ya se dejó de escuchar si creo que se me me va a la señal un momento ya regreso listo entonces decía casi en ningún idioma se utiliza la expresión mitra excepto excepto en el español en las que son muy cercanas al al catolicismo de la época en la que recién están apareciendo las versiones de la reforma porque quienes sabían leer y escribir eran ellos los sacerdotes de la media saliendo de la reforma los que más adelante serán llamados protestantes pero igual ellos venían de la religión y algunas palabras que utilizan es normal que utilizen las palabras comunes para ellos en esa época y probablemente no tengan acceso a fuentes de información como las que tenemos nosotros hoy en día sin embargo cuando nosotros vemos de dónde viene el original de esta palabra el hebreo el strong el strong de esta palabra utilizada como como gorro como sombrero como turbante como mitra viene de un strong que tiene referencia 4701 que refiere al mitz nefet y el mitz nefet esa palabra mitz nefet proviene a su vez porque la palabra mitz nefet es una secundaria viene de una raíz la raíz es otro strong hebreo que es el 6001 y este hace referencia a rodar girar envolver enrollar vestir es el sanar esa es la raíz primaria entonces encontramos realmente que en nuestro concepto después de haber hecho todo este análisis pues nos damos cuenta que realmente hace referencia es a una pieza de vestido que se enrolla que gira sobre la cabeza es decir parece ser mucho más un turbante que una tiara o que un sombrero como tal y por supuesto definitivamente no una mitra de hecho en medicina utilizamos la palabra válvula mitral para referirnos a una de las válvulas del corazón que tiene dos dos capas así como la que están viendo en la pantalla como la boquita del pez así se ve la válvula mitral hay otra válvula por ejemplo que se llama la tricuspide que tiene tres boquitas de esas entonces incluso en anatomía se utiliza la expresión mitral para referirse a esa misma forma que estamos viendo es la pieza de vestuario que utiliza el alto prelado del catolicismo y que pues haciendo el estudio definitivamente no concuerdo con el original hebreo que nos habla de un cinto que se enrolla sobre la cabeza o que se enrolla en algunos casos por eso la traducción es similar tanto para el gorro como para el cinto porque es una pieza que se enrolla o en la cabeza o se enrolla alrededor de la cintura y por eso algunas versiones utilizan la misma expresión para esa pieza de vestuario entonces no no podemos nosotros suponer que el sacerdote Aarón utilizaba una mitra como la conocemos hoy en día o como la identificamos hoy en día en el catolicismo a pesar de que esté descrita así en las versiones del reino valero creo que dejando eso claro entonces pasamos al tema que nos corresponde no sé si tienes alguna pregunta y Roxana te quedó claro sí sí pastor y justo estaba chequeando acá lo que estaba diciendo usted con el estrón y también tengo un diccionario latín en español y bueno también dice Mitra hace referencia a eso a turbante a sombrero y si veía acá en el estrón hay varias en el éxodo hay varias lecturas en donde las nombran en Levítico y en Zacarías y si como ha explicado usted en una hace referencia a la túnica el cinturón en otra la parte delantera gracias muchas gracias bendiciones de todas maneras es que el 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 tema de las traducciones no es tan sencillo y fíjense cómo nuestro español evoluciona tanto y a veces es difícil entendernos a veces hablo con algunos de ustedes y no entiendo algunas expresiones y seguramente tampoco me hago entender muy bien con algunas de mis palabras aquí de nuestro español colombiano entonces así de así de complejo y pienso yo que pretender juzgar una versión bíblica cualquiera cualquiera que sea con el esfuerzo que han hecho los traductores porque ojalá fuéramos nosotros capaces de traducir un capítulo cualquier libro de la biblia a un a un idioma nuestro autóctono en nuestros países seguramente hay muchos galetas con el esfuerzo que eso implica para que nos pongamos a criticar una versión de la biblia que es diabólica escucha unas cosas absurdas a veces que se ven por la internet publicando una versión por tiempo por ejemplo utiliza esta palabra entonces alguien sale por ahí algún loco diciendo que es una versión satánica porque utiliza la palabra mítica realmente el sacerdote no utilizaba la mitra católica sino utilizaba un turmán una cosa que no carece de sentido porque simplemente hay que darle interpretación darle contexto a lo que estamos analizando quiero hablarles ahora del Teodosio y del Concilio Constantinopla les voy a compartir parte de la presentación no toda y luego como siempre se las se las dejaré en su en el en el en el en el en el campo virtual vamos a entonces que ahora vamos a seguir hablando un poco acerca de los concilios y vamos a hablar de Teodosio y del Concilio de Constantinopla que por cierto tenemos un conversatorio preparado sobre el Concilio de Constantinopla lo tenemos preparado en para que próximamente salga en el tiempo y se puedan conectar y eso nuevamente no es una exposición como tal digamos que hemos utilizado el como herramienta para hacer exposiciones y más bien el space de para hacer como estos conversatorios un debate un conversatorio si se quiere más bien y el tema es este concilio de Constantinopla así que además de lo que voy a compartirles hoy pues sugiero que lean de de fuentes confiables para participar hoy les voy a dejar esta imagen digamos como para resumir un poquito el el trabajo que estamos haciendo una especie de mapa hemos visto el concilio de INSEA el concilio de INSEA 1 eh que lo vimos en clases anteriores y hoy vamos a hablar acá del concilio de Constantinopla no vamos a dedicarnos a una clase para cada uno de todos estos concilios realmente no hay muchos que no lo merecen hablamos del concilio de INSEA y sus antecedentes y la relación que tenía en ese momento el emperador Constantino con el concilio de INSEA y la importancia de él básicamente por el concepto de la libertad religiosa que se dio en ese momento y la relación que existía entre la religión y el y el el emperador la religión era algo inherente al emperador no podía uno pensar en el emperador romano sin pensar en que además del poder político ejerciera el poder religioso eso es algo que de pronto no es concebible hoy en nuestros países ni en nuestras democracias pero para el emperador romano era absolutamente normal que el emperador ejerciera en lo político y que además fuera la máxima autoridad en lo religioso entonces de ahí que el convocante del concilio de Nicea ya precisamente Constantino quien en ese concilio se levanta se dirige como el el pontificio máximo de todas las religiones a quienes ha apoyado entre otras cosas dándoles la libertad de cultos y además apoyándolos económicamente ahora vamos a hablar un poquito de este segundo concilio el concilio Constantinopla pero les quiero compartir nuevamente estos textos no sé pienso que si vuelvo a insistir en esto se los dejo para que los lean un artículo de pronto no leen el artículo y se pierde un poco el trabajo entonces mejor nos dedicamos un tiempito a leerlos a compartirlos acá igual les queda de una vez la referencia bibliográfica para que puedan acudir a la fuente y encontramos el uso de la religión básicamente este texto lo que hace es reafirmar el hecho de que la religión es utilizada como un instrumento de poder y es utilizada como un instrumento de poder no solamente para conseguir unos fines espirituales propiamente sino que también es utilizada como un instrumento de poder en otros aspectos que no tienen que ver con la espiritualidad es la manipulación que se hace de las personas a través de la religión es en todo sentido por supuesto que el temor a lo espiritual es fundamental amenazar a la gente con lo espiritual es un arma que se utiliza hoy incluso en muchas congregaciones de nuestros días como algunos sacerdotes de otras religiones o incluso algunos predicadores cristianos cristianos evangélicos más bien utilizan su prerrogativa o su posición como líder religioso para manipular el pensamiento y los actos de algunas personas en su favor en diferentes en diferentes campos para el abuso de de ese poder religioso hemos visto manipulaciones en todas las áreas en todos los campos religiosos que se aprovechan de esa posición digamos de poder de autoridad entonces nos narra el texto que básicamente la el catolicismo triunfa allí desde el siglo cuarto porque se produce digamos ese ajuste yo no diría tanto un cambio pero si un ajuste de toda su estructura de poder ya hemos visto como algunos religiosos incluso en nuestra época se suman a ciertos liderazgos políticos con el fin de mantener ciertas prerrogativas y habíamos mencionado en alguna conversación que tuvimos como dentro de esos los dentro de esos campos de influencia del poder terminan algunos cristianos de hoy en día y congregaciones cristianas completas de hoy en día apoyando a ciertos líderes religiosos que incluso practican ideologías políticas contrarias a los principios bíblicos y habíamos mencionado que creo que en todos nuestros países existen de ese tipo de liderazgos cristianos que apoyan gobiernos o ideologías contrarias a esos principios bíblicos luego en época de Constantino no era diferente y en la época del imperio romano no era diferente vuelvo a insistir creer que los cristianos del siglo cuarto se comportaban como se comportaron los apóstoles no 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 tiene ninguna coincidencia una cosa eran los apóstoles y otra cosa eran todos los cristianos de ahí en adelante hasta nuestra época cada uno con su forma de entender de comprender algunos llegan un poco más maduros dentro de su concepto espiritual a una congregación y otros apenas están comenzando y sus preguntas son diferentes y su forma de comportamiento es diferente y eso ocurría también en el siglo cuarto alguien que se convierta al cristianismo no significa que ya ha asumido por por osmosis todo el concepto de los principios bíblicos tiene que ir estudiando poco a poco si se interesa se preocupa va aprendiendo los principios bíblicos los principios fundamentales de la escritura y tendremos cristianos que llevarán 20 30 años y que todavía no salen de lo básico y en algún momento el apóstol les dice mire ustedes ya deberían tener un conocimiento anticipado pero me toca volver a comenzar desde la base y él se lo explica con alimento les dice ya debería estar dándoles alimento sólido pero me toca darle leche entonces significa que si hay un conocimiento relacionado con los fundamentos espirituales o fundamentos bíblicos que son más complejos que otros y algunos simplemente no los van a entender no los pueden recibir porque no están listos no están preparados para ello entonces así mismo ocurre en la época del imperio romano allí saliendo del siglo cuarto encontramos unas estructuras que provenían de la religión y que son asumidas también por este nuevo catolicismo que se va que se va formando y claro que se van formando las estructuras hierárquicas eclesiásticas que comienzan a elaborarse lo que se llaman las fórmulas de fe o los credos o los dogmas esenciales y una diferencia entre el cristianismo y el catolicismo es que para el cristianismo la biblia es suficiente para el catolicismo no es suficiente para el cristianismo la biblia es un elemento más que necesita de de los dogmas que la explican que la amplían y de la palabra de sus líderes que la complementan para el cristiano no para el cristiano es solo escritura solo biblia no necesitamos de otra cosa el catolicismo no funciona de esa manera entonces acá se comienzan a generar lo que llaman los concilios que producen los concilios van a producir eso van a producir fórmulas de fe van a producir credos van a producir lo que vamos a llamar dogmas esenciales que no tienen derecho de discusión los dogmas esenciales del catolicismo son tan fundamentales como la biblia misma no hay opción de ser discutidos en ningún momento entonces entendemos también que estos dogmas de fe se ajustan de acuerdo al momento político y dice acá la persecución sufrida por los fieles más puros refiriéndose al cristiano biblio sino que aquella fuera dirigida por obispos carentes de condiciones religiosas que entendían su función como un servicio al estado y que por ello asumían sin reparo el credo seguido por cada emperador en no pocos casos ciertamente el espectáculo debió ser desmoralizador para un cristiano convencido pues muchos obispos católicos apostatan en tiempos de constancio vuelven a la ortodoxia nicena con joviano apostatan nuevamente bajo valente otra vez regresan al catolicismo con teodosio es decir que en apenas veinte años entre los concilios de Rémini y Seleucia y la entronización de teodosio una multitud de obispos cambió cuatro o cinco veces de credo religioso es decir estamos diciendo que los conceptos fundamentales del catolicismo giraban en torno al interés del emperador o al interés de más adelante del soberano religioso que estuviese encargado del poder máximo de la religión a diferencia de lo que ocurre con el cristiano y la biblia para el cristiano la biblia es su única norma fundamental es su constitución y no cambia no tiene por qué modificarse por el interés político y se modifica porque a alguien no le gustó un versículo entonces no vamos a modificar la biblia porque a un gobierno no le gustó porque a un dirigente religioso no le gustó y la biblia hace un sello al respecto y dice el que le cambie algo a este texto pues lleva condenación porque el texto como viene no puede ser modificado a diferencia de como lo hacía la religión nos encontramos que todos estos dogmas religiosos estaban relacionados con los dogmas de los cuales se alimentaba el imperio romano como era la relación con el sol invictus y esa fusión que ocurre entre el mitraísmo y el famoso sol invictus que era la religión de estado nosotros entendemos también y ya cuando llegamos a la época de Teodosio Teodosio primero a quien apodaban Teodosio el grande él tenía una gran cantidad de enemigos políticos los principales enemigos políticos de Teodosio eran los pueblos godos y los reyes godos que estaban muy extendidos y llegaban hasta ahí hasta muy cerca de Roma llegaban hasta el río Danubio hay un personaje que mencionamos en clase anterior que se llama Osio Osio fue uno de los asesores religiosos de Constantino de haber estado en contra de la durante prácticamente toda su vida y bueno creo que se me bajó un poco la barra de señal está en mi línea está no bien bueno Gracias. Me queda una barrita, entonces me toca esperar un poco para poder seguir conversando. Entonces les decía, hay un personaje que se llama Osio, que fue uno de los grandes promotores de la persecución a lo que conocimos como el arianismo. Y del arianismo se pueden decir muchas cosas, pero yo creo que finalmente no se puede concluir demasiado. Las fuentes que tenemos para condenar al arianismo son justamente los concilios ecuménicos romanos. Así que no tenemos mucha más cuenta. Tal parece, como decíamos en algún momento, que había una diferencia conceptual sobre el origen de Cristo. Porque algunos decían que Cristo existió desde el comienzo. Desde el comienzo existía junto con el Padre. Y es un concepto que está enmarcado allí en Génesis cuando se habla del verbo y la existencia del verbo. Pero el arianismo al parecer explicaba que si es hijo no pudo estar con el Padre, sino que era creación del Padre. Es un poco como intentar comprender la majestuosidad de Dios y su composición a partir de la limitación de la mente humana. Es demasiado limitada nuestra mente para entender realmente algunos conceptos propios de Dios. Pero sí, justamente el Génesis, por eso tiene tantas complicaciones en algunos momentos para poder comprenderlo. Pero a Ocio, al fin, se le termina criticando porque terminó apoyando el credo ariano. Hay un encuentro que se hace en un lugar que se llama Sirmio, en el 357. Y había defendido, Ocio, la ortodoxia nicena. Sin embargo, termina como del lado de los arianos. Entonces, ya Ocio y esa vertiente de lo que podemos llamar el catolicismo o el arianismo, ahora reforzado con Ocio, termina siendo un enemigo del imperio. El imperio tiene unos grandes enemigos en este instante, que son justamente los reyes godos. Y ahora dentro de la misma organización religiosa, tienen enemigos importantes como el mismo Ocio. De Teodosio se dice que interfiere poco en el funcionamiento de los cultos paganos tradicionales. Sin embargo, queda claro que nombró a funcionarios no católicos y, por supuesto, no cristianos para altos cargos. De manera que tampoco es que podamos entender que el Teodosio terminó haciendo parte del catolicismo como si él mismo fuera un gran creyente. Por aquella época todavía existían los celotes y los celotes causaban daños a templos helenísticos de esa antigüedad clásica y no se ve que Teodosio haya tenido una especial política de persecución. Sin embargo, sí, nosotros podemos claramente entender que Teodosio condena a la reina que tenía consolidada. Otra pregunta que tenía es que una cosa es el surgimiento del Estado Pontificio como tal. El Estado Pontificio que surge cuando por medio de la donación de Constantino se entregan territorios a la organización romana. Y ahí surge el Estado Pontificio. Una cosa es el Estado Pontificio y otra cosa es el surgimiento del catolicismo como tal. Entonces, el catolicismo religioso como ideología filosófica y religiosa surge con Constantino. En el concilio de Nicea, en donde él se establece, así duela mucho a los católicos, se establece como pontífice máximo y como primer papa. Históricamente está demostrado. Termina convertido en lo que hoy conocemos como el Estado papal o el Estado Vaticano. Son dos cosas diferentes. Estamos acá en este momento histórico en donde con Teodosio se viene a consolidar al catolicismo. Y por supuesto que ahí se consolida alrededor de algo que vamos a llamar también como culto teodosiano. El culto teodosiano está directamente asociado al hecho de que Teodosio también ejercía como máximo representante de las religiones. De hecho, Teodosio, igual que vimos en otra clase anterior, hace traer un obelisco egipcio, el obelisco del faraón Tutmosis III. Él lo hace trasladar y lo establece en el hipódromo de Constantinopla, no en Roma. Este es en Constantinopla. Y ese obelisco hace parte de un hipódromo que se llama así, el hipódromo de Constantinopla. De hecho, en la base del obelisco se encuentra la representación de Teodosio entregando el laurel de victoria a los vencedores dentro de los juegos que se hacían aquí en este hipódromo. Y hoy en día existe todavía el obelisco de Teodosio. Una de las, bueno, no está tal cual se presentaba en su momento porque trasladado se rompió una parte, quedó un poco más pequeño, un poco más corto, pero ahí está y de todas maneras se se impone. Entonces, digamos que se forma religiosamente una doble clasificación de, una clasificación de grupos religiosos, como en los nicenos y los no nicenos, para no decir católicos y no católicos. Porque todavía no estaba como tan purificado el concepto. Entonces, los nicenos, todos los que apoyaban los preceptos que habían sido generados o producidos allá desde el concilio de Nicaea, desde el concilio de Nicaea I. Entonces se forman como esos dos grandes grupos, los nicenos y los no nicenos. Los no nicenos, es evidente, asumir que dentro de los no nicenos estaban los cristianos, porque los cristianos no podían aprobar los cánones del concilio de Nicaea. Y es apenas lógico entender que dentro de los no nicenos estaban los cristianos, cristianos bíblicos como tal. Pero también podemos entender en este punto que los nicenos, pues tenían, digamos, más más poder político. Y los no nicenos se convierten en opositores de Teodosio y son declarados herejes. O sea, es en este punto de la historia, aquí en este punto, cuando el cristianismo es declarado herejía. El cristianismo y digamos todas sus denominaciones. Porque como veremos más adelante, en aquella época también existían denominaciones de grupos cristianos. Así como hoy en día existen denominaciones, no digamos ni siquiera a nivel mundial, hay en su país, en su ciudad, si se quiere. Hay denominaciones de grupos cristianos. Todos son cristianos, pero tienen diferentes denominaciones. Es de entender que en esta época también existían denominaciones cristianas y todas ellas eran no nicenas. Y todo lo que era no niceno se convirtió en ese momento en herejía. Entonces los opositores de Teodosio eran los no nicenos y todos esos no nicenos son declarados herejes. Y Teodosio comienza a expulsar a los representantes de los grupos no nicenos, entre ellos a un personaje que al parecer pertenecía al cristianismo, que se llama, se llamaba Demófilo de Constantinopla. No puedo confirmar que era un personaje cristiano, pero parece que lo era, y en su reemplazo nombra a Melesio, que era patriarca de Antioquía, y nombra también a Gregorio, que también era participante del, apoyaban al culto niceno. De ahí en adelante comenzamos a entender también que esa tradición persiste con el paso de los siglos y todo lo que no es compatible con Nicéa, con el culto de Nicéa, es herejía. Es decir, para los hijos del concilio de Nicéa, todo lo que no esté con ellos es enemigo, y por ser enemigo religioso es herejía. Por supuesto que el cristianismo entró allí, y también muchísimas otras de las religiones que se habían apartado, a pesar de que el concilio de Nicéa es un concilio ecuménico, pero así como no todos los cristianos participaban del concilio de Nicéa, es probable que algunos cristianos sí, que algunos cristianos hayan apoyado a Constantino, así como hoy en día hay cristianos que apoyan a políticos que van en contra de los preceptos bíblicos, pues también es entendible que otras religiones, algunos integrantes de otras religiones, no todos hayan apoyado a Constantino, que algunos de pronto se hayan separado de esto. Lo cierto es que se describen que existen diferentes grupos religiosos no nicenos, y todos ellos son declarados como herejía. Y a partir de ahí, por supuesto, el catolicismo ya toma eso como punto de referencia para referirse a todo lo que no es católico, es decir, a todo lo que no tiene origen niceno como herejía. Finalmente, hacia febrero del año 380, tanto Teodosio como Graciano y como Valentiniano II, publican lo que se llama el Edicto de Fe Nicéa. Ese Edicto de Fe tenía que ser aplicado y cumplido para todos los habitantes del imperio, y el objetivo era obligarlos a profesar la religión de lo que ellos llaman en ese instante los obispos de Roma y Alejandría. Una cosa es que en Roma existiera obispo, y otra cosa es que ese obispo fuera papa, como sí ocurre hoy en día. Hoy en día el obispo de Roma a su vez sostenta el cargo de papa. En aquella época no. En aquella época el obispo de Roma era un obispo como el de cualquier ciudad, porque la supremacía religiosa la ejercía el emperador. Pero este Edicto, el Edicto de Fe Nicéa, hace o pretende que todos los habitantes del imperio profesen la religión de lo que llamaron la religión de los obispos de Roma y Alejandría. Es decir, el catolicismo como tal. Es que no hay un punto en la historia, uno no puede decir, a partir de hoy, a las cinco de la mañana, esto se llama catolicismo. O sea, no es como tan así, como tan preciso. Es un proceso de construcción histórica, es un proceso de evolución, mediante el cual se van acuñando conceptos, por ahora ya está consolidado el concepto de lo que son los nicenos y los no nicenos, eso ya va quedando muy claro. Y es a partir de aquí, del 380, con este nuevo Edicto, en donde se declara que la religión que profesan los obispos de Roma y de Alejandría debe convertirse en el culto religioso de todo el imperio. Todavía sin utilizar específicamente la expresión catolicismo, pero sabemos que se refiere al catolicismo como tal. Ya es el catolicismo como tal, porque era la religión que profesaban los obispos de Roma y Alejandría. Así que ese Edicto se convierte en una ofensiva contra el cristianismo y contra, digamoslo de esta manera, las diferentes interpretaciones cristianas contra todos los cultos no nicenos. Y yo tengo que seguir insistiendo en diferentes interpretaciones cristianas sin que dejen de ser cristianas. Vuelvo a insistir en que en nuestro medio existen diferentes congregaciones cristianas, a veces algunas no les gusta que las niñas se maquillen, no les gusta que se pongan pantalón, otros no le ponen problema a eso. O sea, a eso es a lo que me refiero, diferentes interpretaciones, pero al fin y al cabo son cristianas, solo que tienen diferentes interpretaciones. Que no son, digamos, que no están en contra de los principios fundamentales del cristianismo. Sí, dime, Zulay. Profe, una pregunta. ¿El Edicto es el documento y el concilio es la reunión? ¿O el Edicto es lo mismo que el concilio? No, un concilio es una reunión. Y un Edicto no sale del concilio. Son cosas diferentes. A ver, de un concilio surgen cánones. Los cánones son como el resumen, el resultado final de un concilio. O sea, nos reunimos entre todos y vamos a discutir de algo y al final llegamos a unas conclusiones. Y esas conclusiones las dejamos por escrito. Entonces, esas conclusiones de nuestra reunión son los cánones. A eso es a lo que nos referimos como los cánones que producen los concilios. Pero los edictos los promulgan los emperadores. En este caso, estamos hablando de un edicto que es promulgado por Teodosio, por Graciano y por Valentiniano II. Que ellos en conjunto se reúnen y publican lo que se llama el Edicto de Fenicea. Pero digamos que en su origen, en su principio, son dos cosas totalmente diferentes. El concilio es una reunión. Hablamos del concilio de Fenicea como la reunión ecuménica, la reunión de todas las religiones en donde se ponen de acuerdo. Básicamente para defender políticamente a Constantino porque estaba siendo perseguido por los príncipes, por los reyes visigodos. Entonces, los declaran como arrianos porque ellos sí practicaban el arrianismo. Diría yo que estaban un poco más cercanos del cristianismo, los godos y los visigodos, que lo que en ese momento estaba el grupo de Nicea. Pero en el fondo realmente lo que hay es un enfrentamiento político entre Constantino y los demás reyes que intentaban quedarse con el poder de Constantino e invadir al Imperio Romano. Entonces, la forma de agrupar a todas las personas del Imperio es a través del concilio de Nicea, en donde con el carácter de convocatoria religiosa, realmente lo que existe de fondo es una convocatoria política para defender a Constantino, para defender su política y se hace amigo de todos, aceptando a todas las religiones, dándole los subsidios a las religiones y de esa manera, digamos, los pone de su lado. Y finalmente, pues, hay un objetivo religioso que se cumple. No, no, estoy hablando del concilio de Nicea, devolviéndome al concilio de Nicea. Entonces, pues, estoy en Constantino. Entonces, Constantino concilia en Nicea. Entonces, en ese momento, Constantino, que es enemigo también de otros reyes que intentan quitar el poder, o sea, él se une con los demás reyes, perdón, con los demás súbditos del Imperio, con el fin de enfrentar a esos reyes que querían quitar el poder de Mejanz. ¿Qué es lo que pasa? Acabo de consultar al Rincón del Vago. No, acabo de consultar a otro lugar. Y no sé si el edicto de fe en Nicea, de hecho lo ponían en el chat, ¿es el mismo que el edicto de Tesalónica o son cosas distintas? Sí, sí, es el mismo, es el mismo. Ah, ok, ok. Gracias a la pregunta. Entonces, claro, lo que pasa es que, ¿en qué consiste el edicto de Tesalónica? Consiste en el edicto que respalda, que renueva, que reconfirma lo que se habló en Nicea. Yo no sé, pienso que hay como una confusión conceptual aquí en esto y quiero devolverme nuevamente, no puede quedar duerta. Devolvamos hasta antes de los concilios, x, 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 x. Nos devolvemos hasta los concilios, hasta antes de los concilios. Aparece Constantino. Constantino acaba de matar a Licinio, pero Licinio tenía amigos y esos amigos quieren vengar a Licinio y esos amigos son arrianos y están amenazando a Constantino. Y Constantino es un emperador que es débil en ese instante, no tiene un poder establecido y necesita aliados, como todos los reyes, como todos los presidentes. Tú ves que entra un presidente y saca a todo el gabinete anterior y pone a los suyos. Y eso es lo que está haciendo Constantino acá. Constantino, estamos hablando del primer concilio, antes del primer concilio. Entonces Constantino convoca lo que se llama el primer concilio de Nicea. Allí está el primer concilio ecuménico. Hay otros concilios en la historia anteriores al concilio de Nicea, pero yo no quiero confundirlos con eso. Quiero que quede claro básicamente que el primer concilio ecuménico, es decir, de todas las religiones, fue el que convocó Constantino. Y es allá Constantino quien se erige en ese momento como el pontife maximus de todas las religiones a través de este concilio ecuménico de Nicea. Que hoy el catolicismo diga que no fue así, que solamente se le llame ecuménico porque asistieron representantes del catolicismo de todas partes del mundo, es otro cuento. Ella es su historia, es la historia que le venden a la gente, pero nosotros evidentemente estudiamos, que leemos, entendemos que no es así. Y que ese cuento se lo pueden echar entre ellos. Nosotros entendemos que el concilio de Nicea es un concilio ecuménico porque es el concilio que convoca a todas las religiones. Ese primer concilio, el concilio de Nicea I, porque hay más concilios de Nicea, por eso siempre hago referencia a concilio de Nicea I, convocado por Constantino, reúne a todas las religiones y se hace amigo de todos ellos. ¿Cómo se hace amigo de todos ellos? Porque les dice, ya voy a dejar de perseguirlos, tengan este dinero. Ahora iba a decir plática, pero por ahí me dijeron que plática no se usaba dinero. Entonces, les va a dar el dinero para que construyan sus lugares de culto, para que le paguen a sus sacerdotes y así, digamos, los hace aliados. ¿Aliados en contra de quién? De un enemigo común que son los demás reyes que están intentando derrocarlo. Entonces, él realmente se hace amigo de todos, porque es que todos practican alguna religión. El que no practicaba el cristianismo practicaba cualquier otra religión. Y ahora todos son amigos de Constantino. Él se gana el imperio de esa forma. Se lo gana dando el concepto de libertad religiosa y además apoyándolo financieramente. Ahí se gana, se echa el bolsillo al imperio y crea un enemigo común. ¿Quién es el enemigo común? Todos los demás que no están en ese concilio de Nicea y aprovechan un punto en la historia en donde aparece el concepto del arianismo y entonces, pues, a todos los demás les decimos arianos. Todo el que no esté conmigo de aquí para adelante se llama ariano y los arianos son enemigos. Además, hoy en día a nosotros hasta la palabra ariano nos parece como un poco extraño y eso como que no nos cuadra, que son como gente rara, extraña. Igual les parecía a ellos. Toda esta gente extraña que ahora se llama rianos pues son enemigos del imperio. Ahí estamos en Nicea 1. Ahora estamos hablando, hemos avanzado y ya estamos hablando de Teodosio y estamos hablando ya del 380 en donde se produce este segundo concilio. Es el concilio de Constantinopla y lo vamos a llamar concilio de Constantinopla 1. Y el concilio de Constantinopla 1 sigue con la amenaza del arianismo, sigue con la amenaza de los reyes que quieren tomarse el poder en el imperio romano y por eso siguen condenando al arianismo y consolidan al catolicismo y lo consolidan con el nombre de los pro-nicea, de los que sí son nicenos y de ahí en adelante todo lo que es arriano ahora no solamente dicen los arrianos sino dicen los no nicenos. Todo el que no apoyara el concilio de Nicea ahora mediante el edicto de Teodosio iba a quedar no solamente perseguido por la religión sino perseguido por la política porque se establece que la religión oficial del imperio romano era la que profesaban los obispos de Roma y Alejandría. ¿Será que se me hice entender? ¿Qué pregunta hay hasta ahí? Sí, profesor, claro. Dale, Roxana, dime. No, que yo le quería decir el primer concilio también cristiano fue en Jerusalén, ¿no? Que está en la Biblia, en Hechos. No tiene nada que ver con esto, pero de ahí viene el concilio, pastor, o no? Mira, ese concepto lo utiliza el catolicismo para justificar los concilios. Yo no me atrevería a negarlo en el sentido de que por primera vez Roxana se refiere al momento en que se encuentran los apóstoles Pedro y Pablo y establecen, digamos, unas normas relacionadas con con aspectos legales que se les obligaba a cumplir a los a los creyentes. Entonces, ya te doy la palabra, Renor. Ya vi que levantaste la mano. Entonces, ¿qué ocurre acá? Yo estoy yo estoy viendo que se encuentra Pablo, que le llama la atención a los creyentes que estaban en Jerusalén. y le dice pero ustedes, ¿por qué se les ocurre que van a obligar a la gente a que se circuncide o a que siga la ley? Entonces, ¿para qué vino Cristo? Entonces, ese era innecesario el sacrificio si además tenemos que obligar a la gente aquí a que siga la ley. Esa reunión esa reunión el catolicismo la considera como su primer concilio. Ellos dicen que ese fue su primer concilio. Es evidente que el catolicismo no existía todavía en ese instante. O sea, el catolicismo apenas está surgiendo en época de Constantino. Lo que pasa es que ellos necesitan establecer una tradición histórica. Y así como establecen una tradición papal a través del libro pontifical también establecen una tradición de los concilios diciendo que el suyo fue en el concilio de Jerusalén. Dime, Renó. Así que, por favor. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás? Los concilios dijo en algún momento usted que producen dogmas, ¿no? Y... Yo creo que hay un parecido también en los reformadores después de la reforma que han producido catecismos como el de Heidelberg, etcétera, donde también han establecido ciertos parámetros, podríamos decir, lo que se llama las declaraciones de fe, en los cuales se pasan, por decir, algunos protestantes, ¿no? ¿Hay alguna similitud en esto? ¿Lo ve usted de que existe alguna similitud? ¿O han copiado algo así los protestantes después de la reforma? Sí, entiendo la pregunta, Renor, y es bien interesante por esto. Nosotros estudiamos la historia con la mayor objetividad posible porque es historia, no es dogma, lo que estamos estudiando es historia. Y cuando lleguemos a los reformadores, veremos cómo algunos de ellos fueron realmente salvajes en su forma de actuar, hubo algunos reformadores que masacraron ciudades enteras porque no seguían sus principios, y estamos hablando de reformadores que uno puede decir que son cristianos como tal, por lo menos por lo que enseñaban y por lo que profesaban, y algunos fueron realmente sanguinarios, y algunos otros, por supuesto, que seguían una línea bíblica mucho más precisa, y todo esto entra a un nivel de discusión que luego en su momento entraremos a determinar. Pero sí, en diferentes momentos los cristianos bíblicos se reúnen también y generan unas líneas directivas. Si usted pertenece, por ejemplo, ustedes, cualquiera, pertenece a alguna congregación que a su vez corresponda o pertenezca a algún concilio, miren la palabra que estamos usando, concilio, es probable que alguna de sus iglesias pertenezca a algún concilio, a una reunión, una agrupación, a veces se reúnen y hablan de la gran reunión de nuestro concilio y la reunión nacional de nuestro concilio y establecen unas líneas de trabajo, establecen líneas de conducta. Eso sucede hoy en día. Por supuesto, en la época de la reforma ocurrió también, o sea, si ocurre hoy en día, claro que también, pero ocurre a todo nivel, no solamente a nivel de las estructuras religiosas, sino que fíjense que ocurre también en una junta directiva de una empresa multinacional y se reúnen los directivos y establecen unas líneas de conducta como resultado de esas reuniones. Se llamarán directrices institucionales o directrices empresariales o lo que quieran. Es el resultado de una reunión. Acá en los concilios había unos resultados también, unos resultados de unas reuniones. De las reuniones se llamaban concilios y como resultado de esos concilios se producían unos dogmas o unos cánones y ya tenemos claro que para el catolicismo fue fundamental el concilio de Inicia porque estableció unos cánones básicos que luego serían más adelante añadidos, modificados o confirmados de acuerdo al momento histórico en donde se encontraron. Entonces, hasta ahora solo hemos visto dos concilios. El concilio de Nicea que tiene que ver con Constantino y este concilio de Constantinopla que tiene que ver con Teodosio primero o Teodosio el Grande en donde lo que tiene que quedar claro acá es que en este concilio se establece el edicto de fe Nicea o también bueno, como resultado de él se establece el edicto de fe Nicea bueno, es que esto es como que fue primero los huevos o la gallina entonces todo esto va de la mano el concilio el concilio de Constantinopla y el edicto de fe Nicea estas cosas van de la mano porque el objetivo era obligar a todas las personas que estaban en el imperio a profesar la religión de los obispos de Roma y Alejandría y en el fondo es simplemente la imposición política de una religión de Estado y es cuando el catolicismo se convierte en religión de Estado en el imperio romano y dice el códex teodosiano dice es nuestro deseo que todas las diversas naciones que están sometidas a nosotros continúen la profesión de la religión que fue transmitida a los romanos por el divino apóstol Pedro tal como ha sido conservada por la fiel tradición y que actualmente es profesada por el pontífice damaso y la palabra aquí pontífice la verdad es que no nos organiza mucho creo que esta palabra fue modificada con el paso del tiempo pero bueno no vas a asumirlo tal y como lo menciona el catolicismo aquí me parece que hubiese sido o que era más clara la expresión obispo porque todavía teodosio era considerado pontífice de manera que hay una contradicción histórica allí entre nombrar a damaso como pontífice cuando quien está hablando es teodosio y es muy difícil que teodosio vaya a utilizar un título que le pertenecía solamente a él y dárselo a otro que en este damaso entonces es más claro entender que damaso ejercía como obispo y por supuesto teodosio continuaba siendo emperador de roma continuaba con su cargo de pontífice máximo lo cierto es que aquí en este punto estamos entendiendo que el catolicismo se establece como religión de estado de estado más grande que existía en aquella época es decir realmente logra consolidarse como un verdadero imperio religioso que además hace parte del imperio político más grande que existe con una facultad excepcional que es la facultad de juzgar la facultad de ser rama del poder público y en este caso la rama judicial del poder público uno de los problemas con el uso del código teodosio está descrito por un arqueólogo que se llama Luc Laban que dice que en ese en ese código teodosiano se puede ver se evidencia lo que él llama la ambición cristiana yo no mencionaría aquí tampoco la palabra cristiana porque nosotros entendemos que el cristianismo no está siendo parte de este culto al que teodosio está imponiendo como el culto máximo en el imperio diría más bien que el arqueólogo debería haber ajustado su expresión hacia la ambición católica se refiere también a él como que el siglo cuarto fue abiertamente violento y que uno esperaría encontrar al tomar las leyes al pie de la letra pero realmente no se evidencia ninguna no hay ninguna evidencia arqueológica en todo el Mediterráneo que explique que realmente los dogmas de misericordia de compasión y de todo esto que se promueve teóricamente en en el grupo de Nicea pues se realmente se cumplieron y de este de este concilio de este concilio de Constantinopla uno también se producen en él se producen cánones entonces mencionamos ahí por ejemplo la declaración de Nicea y el primer canon del concilio de Constantinopla es reconocer la declaración de Nicea y declarar a los no-niceanos como herejes y sectas ahora porque nos interesa esto porque es entonces a través del primer canon de Constantinopla que se declara a los cristianos como secta y como herejía y que se constituye el catolicismo como religión de estado dime hada sí bueno en algunos concilios hoy en día se usa una constitución casi como la de un país y también un manual de operaciones en la constitución pues están como está el reglamento como debe de comportarse cada iglesia la vestimenta muchas cosas en el manual en el manual de operaciones está la manera como se van a administrar los servicios pues cada iglesia como va a administrar sus servicios como pues primero la ofrenda después la predicación o la alabanza entonces no sé si esté relacionado también sí digamos que es un poco la aquí ayudando a responder la pregunta de Renor sobre si han trascendido esas esa forma de organización pero decíamos no solamente en lo religioso sino también en lo administrativo en lo público y en las organizaciones privadas o sea tenemos una reunión vamos a ponernos de acuerdo en algo y lo dejamos por escrito lo que pasa es que en los concilios religiosos los concilios de iglesias hoy en día pues ocurre lo que está nombrando Ada claramente de pronto tienen trascendencia para ellos específicamente para el concilio religioso específico en el que ustedes puedan tener su congregación si es que su congregación pertenece a algún concilio y no estamos diciendo que esas directrices sean equivocadas no no creo que sean equivocadas simplemente son conclusiones que se sacan como directivas de cómo va a funcionar nuestra 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 misión nuestra nuestro grupo de iglesias va a funcionar de esta forma y crear una línea una línea de trabajo pues me parece que no no está equivocado en el sentido de que de que es bueno que nos pongamos de acuerdo sobre sobre cosas fundamentales de cómo vamos a trabajar y no necesariamente tiene que ser negativo o sea se necesita un orden una organización y cada grupo de iglesias que hoy en día se llaman concilios pues establecen su forma de organización ahora la palabra concilio se deriva desde allí concilio es una reunión una reunión grande el concilio de de Nicea fue la primera reunión grande ecuménica de todas las religiones insisto que estaba allí con Constantino ahora tenemos esta segunda este segundo concilio que es el de Tesalónica en donde reconocemos específicamente a Teodosio a Teodosio a Teodosio primero a Teodosio el grande entonces se establecen unos se crean se crean unos cánones que son las conclusiones finales ok y asambleas también entonces esas conclusiones finales del concilio de Constantinopla o el concilio de Teodosio dentro de las primeras está esa que todo lo que sea no Niceo es decir que todo lo que sea contrario a lo Niceo a la declaración de Nicea es considerado como hereje como secta por ahí alguien decía los consideran como locos como todo lo que ustedes imaginan o sea ahí el cristianismo comienza a ser perseguido de ese punto el cristianismo y en general todo lo que fuera no Niceano comienza a ser perseguido el segundo canon tiene que ver con nuevamente volver a reconocer o a imponer límites de lo que llaman ellos los límites diosesanos prohibiéndole a los titulares de cada una de sus diócesis interferir con los asuntos de la otra a pesar de que todos hacen parte del mismo culto usted allá en lo suyo y yo acá en lo mío y está prohibido que yo me meta en su en su diócesis si se quiere en su en su territorio que yo aquí me encargo de lo mío y usted allá encárguese de lo suyo pero siguiendo una misma línea doctrinal nosotros como cristianos hemos tenido siempre la misma dificultad y es que no tenemos unidad no tenemos unidad cada uno cada congregación hay congregaciones que son independientes hay otras que están organizadas en asambleas organizadas en concilios y y cada uno tira para su lado entonces digamos que cada uno trabaja con lo suyo y no se mete con lo de los demás y todavía se sigue imponiendo el hecho de que si estás aquí conmigo es porque Dios te puso conmigo y tienes que estar aquí en esta congregación y si te vas por otra congregación entonces te vas a condenar porque eres un desobediente porque eres un desordenado porque no tienes por qué irte por otra congregación porque pues imagínense ¿cierto? entonces no no tiene sentido que se vaya para otra congregación si es que la iglesia es una sola la iglesia es una sola la iglesia es una sola la iglesia no tiene islas lo que nosotros tenemos son dice dice el señor tenemos rocas que construyen un solo edificio que es una sola iglesia o sea ¿qué problema tengo con que si se vaya de acá y llegue a otra iglesia o sea a otra congregación es la misma iglesia no entiendo ese conflicto que tenemos y de condenar además a algunas personas y amenazarlas por el hecho de que lleguen a estar en otra congregación bueno el canon 2 de de este concilio establece esos límites dioses sanos el canon 3 establece o el tercer canon de ellos establece que el obispo de Constantinopla tendrá la prerrogativa de honor pero después del obispo de Roma ¿por qué? porque Constantinopla si es Roma pero no es la antigua Roma sino es Nueva Roma el obispo de Constantinopla si tiene autoridad reconocida por el edicto de Tesalónica pero no por encima del obispo de Roma pues ahí se establece que quien está primero por encima de todos es el obispo de Roma y esto viene acá desde el 380 con Teodosio y este y este concilio el cuarto canon declara que la elección de alguien de alguien que se llamaba máximo el personaje de nombre máximo la habían declarado a máximo como obispo de Constantinopla pero es que este políticamente no era tan allegado al emperador entonces aquí en el canon cuatro digamos que lo destituyen y le dicen usted ni siquiera es obispo ni ninguno de los que usted ha nombrado tampoco entonces imagínense establecer un canon solamente para destituir a alguien pero también contra todos los líderes egipcios que consagraron a máximo como líder de Constantinopla entonces uno ve claramente el interés político que en el fondo siempre se siempre influía siempre era uno de los objetivos de los de los concilios hacer que Teodosio se establezca como el emperador consolidado cierto ahora establecen acá por primera vez al catolicismo como religión de estado religión de imperio en este caso declarar que todo lo que no sea católico es hereje sin importar cómo se llame y destituir a los que no estén de acuerdo con ellos porque entre otras cosas quien tiene la supremacía en el catolicismo es el obispo de roma y eso que ha establecido aquí en este concilio y hasta el día de hoy se sigue manteniendo bueno aquí finalizamos cuál otra pregunta tiene por favor si se les ocurre preguntas entonces las las pasan por el por el grupo y ahí seguimos conversando victor ibas a decir algo no ok listo bueno reloj dale dale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Una asamblea directiva la convoca un gerente, una junta directiva Aquí simplemente Pedro estaba ejerciendo alguna autoridad que era contraria al principio cristiano Y se reúnen con los otros apóstoles y establecen, se ponen de acuerdo unas cosas Digamos que sí, vamos a usar la expresión concilio de Jerusalén para referirnos a ese encuentro que tuvieron los apóstoles Pero que quede bien claro eso sí, que por supuesto no podemos reconocer esa reunión de los apóstoles como el primer concilio católico como pretenden ellos Es una cosa absolutamente descabellada Si es que el catolicismo apenas comienza a existir aquí, es reconocido como religión de Estado desde el 380 Como religión de Estado Vemos que comienza a reconocerse como religión desde el concilio de Nicea con Constantino Un poco antes Entonces pretender que el catolicismo tiene raíces en el concilio de Jerusalén es una cosa absurda Pero no me atrevería pues por uso de palabras en nuestro idioma a decir que no se puede utilizar el concepto del concilio de Jerusalén Digamos que sí, el concilio de Jerusalén, el día que se reunieron los apóstoles para reclamarle a los cristianos que por qué estaban utilizando todavía cosas de la ley Si se supone que ya estábamos en el periodo de la gracia Y desde ese punto de vista, listo, lo ha aceptado Pero insisto que no se venga a confundir ese concepto con el concepto de que esa reunión de los apóstoles Que fue un primer concilio católico porque eso definitivamente no tiene nada que ver lo uno con lo otro Estamos hablando de signos de distancia Sí, sí, pastor, no me estaba refiriendo a que fuera el primer concilio católico Sino que existe una organización que dice hacia el segundo concilio de Jerusalén Sí, yo comprendo lo que tú me quieres decir, Renor Yo comprendo, lo que no quiero es que alguna otra persona se vaya a confundir con él Que se realice el segundo concilio de Jerusalén Sí, señor, sí, sí, eso está entendido Listo Aceptamos lo que Renor menciona en ese sentido Bueno, si no hay más preguntas y las preguntas surgen en la semana Las pueden poner ahí en el chat junto con las recetas y demás comentarios respectivos El Rincón del Vago dice que sí es el primer concilio de Jerusalén El Rincón del Vago es la fuente que dice Ah, ok, listo Está la fuente Roxana, tú comenzaste la idea hoy, les piden o soy Ah, sí, Hans Bueno También bastó lo que le sirvió cuando usted decía que a lo mejor estaba mal usado pontífice Que debería ser obispo Pero no sería como a lo quizás un segundo puesto pontífice máximo y el que le seguía pontífice o no No, no tiene que ver Lo que pasa es lo siguiente Es que hay una declaración que surge Que aparentemente surge del concilio de Tesalón Aparentemente surge Pero pasa cuando le hace un análisis, un análisis lingüístico Nos pasa como Como el La donación de Constantino Que se descubre que es falsa porque usan palabras que en ese momento no era posible utilizar En su momento No existían palabras que sí se utilizan en el documento Entonces cuando uno se pone a analizar esta declaración del concilio de Tesalónica Ellos utilizan la expresión Pontífice Pontífice Pero ¿Quién está usando esa expresión según esa declaración de Constantinopla? Imagínate que A quien le atribuyen esa expresión es a Teodosio O sea, pero nosotros tenemos que entender que Teodosio es el emperador De todo el imperio romano de aquella época Y por tradición Desde la fundación de Roma El cargo de Pontífice solamente le correspondía al emperador Y esta aclaración es importante, Rosana Es muy importante por lo siguiente Porque no era posible Que Teodosio Se refiriera a otra persona como Pontífice No es posible Porque es él, es Teodosio Como emperador Quien ejerce como Pontífice Quien ostenta el cargo de Pontífice Por eso esta declaración de Tesalónica Que además fundamenta La existencia del catolicismo en todo el imperio Es dudosa Porque no es posible Es como si, a ver Roxana, tu presidente Le manda una carta A otra persona A un No sé cómo se dice en tu país Se dicen ministros Al ministro de educación En algunos países se dice secretario Ok, entonces En Argentina hay un ministro de educación Entonces es como si El presidente De tu país Le mandara una carta Al secretario Al ministro de educación Y se refiriera a él como Señor presidente Señor presidente Usted de aquí en adelante Va a ser Quien se encargue De toda la política educativa Pero es que El ministro es ministro No es presidente O sea, no es posible Que el presidente Llame presidente a otro Porque el presidente es él ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí Con Teodosio? No es posible que Teodosio Se refiera al obispo de Roma Como pontífice Porque es que el pontífice Era el emperador El pontífice Era el mismo Teodosio Y no porque él quisiera Sino porque Era la representación Del Del estado en sí misma Era algo inherente A ser emperador O sea, el emperador De por sí Por el solo hecho de ser emperador Es pontífice Entonces no es posible Que el emperador Se refiriera Al obispo de Roma Como pontífice Eso no ocurre En esta parte de la historia Todavía no ocurre Ocurrirá más adelante Pero no con Teodosio Aquí tiene que acabarse primero El imperio romano Tiene que partirse Tiene que acabarse en Roma Tiene que acabarse en Constantinopla Y ahí sí tiene que surgir El papa como pontífice Pero eso todavía falta Falta mucho tiempo No es posible Aquí en este momento De la historia Que Teodosio se refiriera A otro Como si el otro Fuera pontífice Porque era un cargo Que era inherente A su propia persona Entonces a eso A eso es a lo que me refería No hay forma No hay forma De que realmente Ocurriera eso Sin embargo Esta declaración Es la que se utiliza Para establecer Al catolicismo Como religión imperial Probablemente Es un documento Además que no tenemos No tenemos un Como dijera Una evidencia arqueológica Que nos aclare No existe Una evidencia arqueológica Que nos aclare La declaración De Teodosio La han venido Transmitiendo así Durante siglos Y siglos Y simplemente Por un análisis Textual Y es que nosotros Llegamos a la conclusión De que no es posible Que fuera de esa manera Pero Pues Tampoco yo puedo Venir aquí A afirmarles Una cosa De la cual No tenemos evidencia Existe eso Y eso es lo que Les transmito En este instante Y si algún día Se descubre otra cosa Pues seguramente Se las compartiremos Pero esto es lo que Tenemos hasta hoy Porque no hay otra Evidencia arqueológica O historiográfica Que nos permita Decir lo contrario Además de eso De un análisis Que además es un análisis Es un análisis lógico Es un análisis subjetivo No era posible Que un emperador romano Llamara a otro Como pontifico A otra persona No era posible Simplemente no era posible Sin embargo A partir de esa declaración Imagínense ustedes Vuelvo al ejemplo Tu presidente Le dice Al 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 ministro de educación Le dice Señor presidente O sea ¿Quién tiene más autoridad En ese instante? Pues si el presidente Le dice al ministro Señor presidente Pues quien Tiene más autoridad Es el ministro Que ahora es presidente Porque el presidente De la república Lo está llamando A él como autoridad Superior Entonces ¿Por qué es importante Esta declaración De Tesalónica? Porque es como Si el emperador El gran emperador De todo el imperio romano Se pusiese por debajo Del obispo de Roma Y el obispo de Roma Queda como superior Ya es El obispo de Roma Es más grande Que el emperador Roma Eso definitivamente No es posible En este momento De la historia Bueno Les paso Son las nueve Mañana Les paso las diapositivas De las dos cositas Que conversamos hoy Y el video La próxima semana No nos vemos En Zoom Nos vemos En Space Y van a leer Bueno Bueno Depende Vamos a ver Roxana Despídanos Gracias por Gracias por todo Porque estuvieron hoy Ustedes Yo no sé Esta metodología Como que me gustó No ponemos tantas diapositivas Si será por lo que nos estamos viendo Que preguntan más Me llamó la atención Roxana sigue Por favor Oramos Bendito Padre Amado Te damos gracias Señor Gracias Padre Eterno Por este precioso momento Señor Que hemos compartido Señor Donde aprendemos Señor Aquellas cosas que No nos han convenido Señor En otros tiempos Señor Y de los cuales nosotros Lo hemos profesado Señor No habiendo Sido bien Inteligente Señor Habiendo Escapado a tu palabra Señor Y siguiendo doctrinas de hombre Te pedimos perdón Señor Y gracias Señor Por haber obrado Nuestras vidas Señor Por habernos revelado Tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Por habernos revelado Tu palabra Señor Como la única verdad Padre Amado Gracias por todo este tiempo Por todas estas enseñanzas Señor Que nos han abierto El entendimiento Señor Nos han hecho ver El error por el cual anduvimos Por ignorancia Señor Por desconocimiento Señor Pero también por pereza Y vagancia Señor Por aceptar lo que dicen Los hombres Señor Y no escudriñar No buscar Y no investigar Señor Padre gracias Gracias por tu Espíritu Santo Señor Que es el que nos redargulle Señor Que es el que nos convence De pecado Señor Que es el que nos lleva Al arrepentimiento Señor Y hoy genuinamente Podemos decirte Gracias Señor Gracias por habernos sacado Señor Por haber Roto ese velo Corrido ese velo Señor Que nos cegaba Señor Gracias Padre Amado Te adoramos Y te bendecimos Señor Siguenos abriendo el entendimiento Dándonos la sabiduría Señor Y a este varón de Dios Señor A este varón tuyo Señor El profesor Ricardo Señor Sigue le dando más de ti Señor Más conocimiento Señor Más sabiduría de lo alto Señor Más inteligencia Bendito Dios Porque todo lo que él recibe De gracia Señor Nos lo da a nosotros Señor Bendice su vida Bendice su familia Sus hijas Señor Provéle Señor De todas aquellas necesidades Que él tiene Señor Tanto señores espirituales Como también materiales Así a cada uno de mis hermanos Que está aquí presente Señor Padre Amado Te agradecemos Señor Porque te tenemos a ti Señor Porque no estamos solos Gracias Señor Por el sacrificio que hiciste en la cruz Por cada uno de nosotros Señor Porque tú ya pagaste todo el precio Señor Gracias porque este tiempo Señor Ya lo tenías predestinado Para nuestras vidas Te agradecemos Señor Te pedimos Padre Que seamos buenos comunicadores De tu palabra Señor Pero también que seamos hacedores Bendito Dios Ayúdanos Espíritu Santo A hacer la voluntad del Padre Bendice Señor Bendice esta noche Señor En que nuestros cuerpos Van a reposar Señor Danos un buen descanso físico Señor Y ayúdanos Señor Mañana cuando nos levantemos Señor A estar siempre en tu presencia Señor Ayúdanos Señor En todo momento Dejamos nuestras vidas Señor Nuestras familias Señor Nuestros tiempos Nuestros trabajos Señor Y también esta clase Señor En tus manos Padre gracias Gracias por todo lo que tú nos das Bendice mis hermanos Señor En el nombre bendito de Jesús Amén 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 Gracias Bendiciones Bendiciones Buenas noches Gracias Bendiciones Bendiciones Bendiciones